¿Qué hay acá? Nada ¡Ay! Cinco enches con Shrek Hotel Parking, algo así ¿Puedo ir a Blacklight o no? A ver Si, el hotel de Shrek parece Tú eres una persona sin casa O sea, un vagabundo You was like before You only, tú estabas ya que no alcanza para cinco noches Night one Ah, miro al Shrek Esa cara se luce hasta mi abuela, loco Oh, hello there, welcome to Shrek's Hotel ¿Cómo puedo ayudarte? Bienvenido al hotel de Shrek ¿En qué te puedo ayudar? Hola, ¿mecesito una habitación por cinco noches, por favor? Hola, ¿necesito una habitación por cinco noches, por favor? Sure, we have an empty room on the second floor Eh, seguro El empty room, la safe home, flow Ah, no, no sé qué es Esta luz No, man El burro, no Mano, lo mataron al burro Ah, esta vez se andaba Cachufletando a una dragona acá porque lo mataba Por una banda Por una banda A ver, ¿qué hay arriba? ¿Eh? Ah, la galletita A ver Hey, ¿estás bien? Hey, ¿estás bien? Hey, ¿estás bien? Hey, ¿estás bien? Sí, estoy bien Estoy trabajando en una habitación que está muy sucia Ah, ¿esta es la habitación? Ah, sí Ah, sí Ah, yo también voy a dejar mamalona esto En ahí Y dice para mí que llevo muerto en la bolsa esa Je Ah, necesito ir al baño antes de dormir Ah, necesito ir al baño antes de dormir Ah, va a cagar, va a cagar ese, va a cagar No, 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 demasiado Eh, ¿dónde están los baños? ¿Dónde están los baños? La pared está por ahí Ah, ahí dice toiled Los toiled están por allá No te dajes pisar en las bolsas Dice No te dajes pisar en las bolsas Ah, que no, abrimimos las paredes ¿La podemos cagar? Ya la vimos, le vamos a cagar, le vamos a chingar las paredes Total, no hay nada de eso Eh, parábamos yo un arribero de la alma por ahí bueno, vamos rápidamente que se enoja yo ya lo habías enojado pero de qué ay, que mateja, olor le puedes echar una limberita eso, por favor hay olor ahí no, no entre, no entre ahora creo que sí podemos dormir ¿Y aca me puede mostrar? no a ver la habitación no más y las galletitas todo está cerrado una, duerme no más oh, así es chavo y sigue enojado La noche anterior dejaste un desastre en el baño. Costó mucho limpiar. Ha sido la galleta, no soy yo. Está confundido, amigo. Ahora tienes que ayudar a limpiar el baño. No hay que limpiar el baño. Ah, bueno. ¿Qué le pido? ¿Le escoba el que no? Uy, ¿qué ha pasado? No, vamos a entrar, yo llorando. Toma, 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 toma. Perdón, toma, te devuelvo. No, man. Uy, para tuya, loco, sube al piel. Otario. A ver, vamos a limpiar el caja tan sucio. ¿Dónde hay más? Ah, acá. ¿Dónde hay otro? Aquí hay otro. ¿Acá? Ya no hay más. Ah, aquí hay uno. ¿Devolverle la escoba a la galleta? No. No me deja. Sigue viajando. Uy, ¿qué onda con esto? Se ha rebugueado. Bueno, me voy nomás. ¿Quién era ese? Ahora, le volvamos a la escoba, el... Total no voy a decir nada. ¿Quién era ese? ¡Mira, Lucie! ¿Quién era ese? Ah, no sé qué significa eso. Uy, ah, no sé qué significa eso. Esto nos ha volcado. ¿A dormir, o no entonces? No quiero dormir. Quizás déjame ver una chica de pintura. Voy a ir a ver las pinturas. ¿A dónde están las pinturas? Ah, esta es de la de inicio. si esta que facha se sube u que ha hecho? se ha ido a la mierda dame que tenia no, nadie el otro hay que hacer algo corro que no? si bueno ya sabe que no hay que cubrir lo mismo de hacer perdon gallita de vuelta hay que limpiar de baño encima otra vez tu ese discajeti me echo yo pero bueno hay que falta ahi viene ahi no esta bien limpiado quien era? que era? no me siento dormido tal vez debería mirar las pantallas bueno ahora vamos a esconder a donde la escondimos? en el armario ese sera? a ver oh no que he hecho? debería hacer algo oh eso fue cerrado ah era aca que dice? oh wow es closed no estoy who could it be? que busca? que necesita? ahi how could i help? ay queee en que puedo ayudarte? just checking in they had some noise coming from upstairs vine a revisar porque escuche un ruido antes de abajo i didn't hear anything no tengo la menor idea no tengo la menor idea are you sure? esta seguro? siiii yes everything is fine si everything todo esta bien alright good night then bueno good night in in good morning n n n n n n n n ser n n n miralo miralo me esta chabateando encima me señala miralo es mentira es mentira eso que dice mira al tal gato con bota bueno ya volvimos este gato con bota mira como el gato con con diabetes mira me sigue chabateando el gato se escucha que susurra una hamburguesa hey how are you doing hi i'm call hola soy carlo carlo nice to meet you call no se que dice es un placer de dos no mal el sonido del minecraft cuando come algo mira algo mas rich y bateado el gilis bien bochono era mentira eso es lo que dice el es mentira no le crean no le crean mira lo que no lo encuentre es la galleta que lo voy a mojar por ahí se ha metido por ahí se ha metido ni nada se ha encerrado a ver vamos a dormir hay que no lo encuentro el cuadro no hay puerta no hay otras cuatro dos no hay nadie en el baño y nadie aquí hayivamente aquí parar this to my great-great-grandpa picture I have had enough of your troubles now you must pay this off by working a night shift from go downstairs and bring the boxes upstairs then put them in the warehouse well Sorry Sorry I'll take it to the bottom That's a secret I have a head I have a head I have a head I have a head The head I have a head I have a head I have a head pareció mi papá, tanto enojado ¿eh? pareció mi papá enojado mira esta el flacito de ti hola, estoy bien, necesitas ayuda? te puedo ayudar en algo? gracias, estaría genial si pudieras traer una caja para arriba buen chico, ahora puedes dormir miralo si has de nunca hablé que se oye ¿eh? media noche, cero el diablo ah, está en la luz de roja está en la luz de roja está de modo sensual el Shurek la está poniendo ¿eh? el diario Shurek la está poniendo, loco dice que andaba con la Fiona ahí ¿eh? ¿eh? no, mano lo ha matado el vaguito café al vero, ¿cómo te sentís? me falta la otrachea ¿qué hay acá? nada hay hay no 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 se ve, se ve es justo ah, como en el carcelado puede ser ¿Qué hay que hacer acá? ¿Nada abierta? ¿Qué dice? Ah, me siento fuerte. Very Threat Drink, creado por Shrek Company, organizado por 90% de Shrek Ball, de Bola de Shrek. Y con jugo al 10% de cocaína, el diablo. Ah, la madre. Mira, la puerta abierta, mira, qué crack. ¿Qué ha pasado? Ya me he desmayado. Me siento débil de vuelta. Y mira, no soy muerto. Gracias a Dios, pensaba que estabas muerto. Déjame ver si puedo encontrar algo para dejarte libre. Deja, busque algo para que tú también escapes. Ah, creo que sí, eso. Ah, y donde explico inglés. Debes tomar esta bebida por lo menos una vez en tu vida. Para máximo una vez en tu vida. ¿Cómo morirás de sobre-dosis? ¿Me la tomo? Mira, me la tomo. Entonces no pasa nada. No, no pasa nada. Sí, me he muerto. No, ahora se ha hecho todo de vuelta. Toma el juguito, háblale. Toma el juguito. Toma el jugo. Toma el jugo. Ah, me siento fuerte. Ah, me siento fuerte. Voy a hablarle con el otro de vuelta, y ya, creo que tenemos que agarrar la lata, y de ir a hacer a él. A la verga chaparro, está todo muy flaco, ¿no? Mira, a la verga, está recriqueado ese. Si, ya se fue eso. Está chupado ese, ves que... A ese es su bicho, como se llaman estos bichos palos. Si, de ahí quedándolo. O sea, agarrar en la mano, y no tomarlo. A ver, se lo doy. Aquí, toma esta energía de drink, y piénlo. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Era la escuela! ¡Era la cara de Dios! ¡A verga! ¡No! ¡No! ¡Ya me ha atrapado! Ya, no, ya me ha matado, míralo. ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Uh! ¡Mirá lo que se convirtió en el Giga Char! Tremendo montón de socorro el río. Con el ojo aquí, ¿qué hago si me hace, no? Se le arregló el ojo Batalla ahí, papá ¡Ah! ¡Son diferentes! ¡Oh, la paró! ¡Oh, la paró!